Esta canción me ha dedicado muy, pero muy especialmente para todos los caballeros que los dejaron sus viejas. Sí, señor. Levanten la mano a los cabrones que los dejaron sus viejas, por favor. Sí, no chinguen. En serio. Levanten la mano a los cabrones que los dejaron sus viejas, por favor. ¿Saben por qué los dejan sus viejas? Por pinches huevones, cabrón. En serio. En buen pedo. Trabajen, estudien, hagan algo de su vida si no terminan de sonideros. Cargando bafles, enredando cables, siendo locutores o vendiendo chelas. El tema se llama Mi Amor, Dime. Así nació el juego de pasión y tantas románticas que hemos hecho éxito. Dedícasela a tu novia, a tu amiga, a tu amante, a la que trajiste. O a la que le invitaste la caguama, güey. Se llama Dime. Escucha qué bonita letra, papá. A los diabólicos, que es la mafia récords. Con ellos lo que manía. Que es manía, morre y loco, es crazy. Chicos, a vine. Se llama Dime. ¡Anda! ¡Oye, qué sabor! Estás en la sintonía de la gozadera. ¡Sí, sí! Pesé tus labios por primera vez, toqué tu cuerpo y me enamoré. ¡Sabor! Solamente te desamores el famoso flaco. Y la maite. ¡A la maite! 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 Tú me enseñaste a ser que tú me enseñaste a ser que tú me enseñaste. Dime que me quieres, que no vives, tú así de mí. ¡Ay, qué rola, papá! Dime que esta historia es un fin junto a ti. ¡Ay, fue de la chingada! Lo empezó como diversión, como un juego entre tú y tú. ¡A los pequeños gays de Taraguitos, locos! Bícipes, Dorantes, para mi chamaco, el Chabelas. El famoso Dani, Astro, Abril, Harry y Yuli, siempre. DJ Cuatero, Calibre. Y la banda Primos Plus. A la banda Cuatro Forever. Los Primos Lagos, El Piqui y El Tipo, la sección 7. El Canela Mix, Álvaro, Ramiro y los Reyes de la Cuchara, papá. ¡Dime que esta historia tiene un fin junto a ti! El hilo y el pelón y el concepto son dinero, cabrón. Diabólicos Kiss. Para mi chamaco, el Chiquis. Y la famosa Eileen. Toluca, Raco, SNK. La banda Sonia Rojas, Maracala y el famoso Pana. ¡Vámonos! Edgar, la sensación inglesa. ¿Estás chupando? Chúpale. Y los niños sin historia, niños solitarios, inactivos en S.P.A. Para Chiquis, el barrio, el famoso Cuco. La banda Budimanía, mansión de las locos, de los morros de la 38. Niños divinos y el famoso Rudy. Enamorarme no fue mi intención, pero te juzgué sin escena. Toda la banda Sonia Sin Parables y mi chamaco, el Kiss, papá. Tú me enseñaste a hacer. ¡Qué bonita canción, eh! Dime que esta historia tiene un fin junto a ti. En el cielo más de la tierra, el padrecito. Lalito, ¿cuánto te necesito? Canelitos Forever, hermosa, dulce. ¡Siempre! ¡Wii! Sonido Calibre, me encanta. ¡Sabor! Y el club de acción 7, los primos locos. Para Marisol y a Nexus. Naomi, Pinky, Sexo, Octavo, Pepe. El Capo y el Terris. Y el pinche Canelas Binks. ¡Eh, señor! ¿Ya estás grabando? Ya, ya estamos grabando, güey. ¡Epa, güey! ¡Al tachito y la pequeña luz! Para Cristobalito y Huichochitlén. Dios nos cuida, la Virgen nos guía. Seguiremos a tus seguidores hasta que Dios lo decida. Canalitas Masterboy. Para Alpanta, Johan, Mauricio, siempre. DJ Cuatreno. Anda Calibre. ¡Ay, qué bonita canción, eh! ¡Levanta las tiflones y el Pepe, mi chabaco, el Cholo! ¡Siempre, papá! ¡Wii! ¡Tamino Calibre! ¡Me encanta! Ya no puedo controlarlo, aunque pasen cien mil años, estaré esperando... Ya sabes, ¿de cuál es, papi? ¿Cómo se llama? ¿Qué me quieres? ¿Qué no dices? Así. Ah, cabrón, grado. Dime. ¿No es de mota? ¿Qué está preparadito? ¿Qué no dices? Yo creo que la última vez te poné en mi cama, todo bien embriado, cabrón. ¡Ándale, pues, papá! Yo voy a su amor, la famosa, Luz Rusi. Amgaritos, coquetos, morras, drag. ¡Siempre! DJ Cuatrero, Calibre. La, 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 la gozadera. ¿Piu, piu? ¿Piu, piu? ¿Para los primos plus? El Relax y el Osva. Ratón, Lucha, Charita, Metal, Biwi, Ocho, Tachito, Sacanés Autopad. ¡Wiii! Sonido Calibre. ¡Me encanta! El pelón del microfón San Pablo Topan. Soy Calibre de corazón, no de ocasión. ¡Ce partí! Los libros San Pablo Topan. ¡Ce partí! ¡Ce partí! Gracias.